También te quería preguntar, Kevin, que estuviste en Colombia, ¿no? Estuviste en un gimnasio. ¿Nos puedes decir algo sobre el evento que tienen planeado hacer en Colombia? Si va a ir, si será una cartelera de todos colombianos o llevarás entre otros países. Los detalles que puedas dar. Sí, mira, nos acabamos de asociar ahí con una liga existente que está en Colombia. Vamos a un evento con ellos. Por cierto, la fecha nosotros la acabamos de cambiar. Normalmente iba a ser el 17 de junio. Esa se cambia para ahora Monterrey. 17 de junio se va a hacer Monterrey. Una cartelera muy buena que también vamos a anunciar que nos van a dar la compañía. 17 de junio. Así es. Nos ha comprado otra vez Fernando Treviño. Va a ser Abraham Canavati. Va a estar Iván. Va a haber varios peleadores que estamos creciendo, igual como Alan Castro. Peleadores que han visto con nosotros. Van a volver a participar este 17 de junio en donde va a ser la cartelera. Yo creo que para esta semana seguramente la vamos a anunciar otra vez. Pero en Colombia lo cambiamos la fecha para el 22 de julio. Va a ser un evento en donde vamos a enfocarnos en no solamente colombianos, pero queremos invitar ecuatorianos, peruanos, peleadores cercanos de la zona de la CONASUR para que puedan participar. Muchos creen que no tanto darle enfoque al mexicano, ¿no? ¿Para qué llevarnos mexicanos? Posiblemente sí resalta que llevemos uno, pero la verdad es la idea es darle el empuje al peleador local y de los países alrededores, ¿no? Claro, claro. No, no, como decías, que el Naciones MMA, pues Naciones, ¿no? No es solamente una, es Naciones, claro. Sí, exacto. Lo tienen su, sí. Sí, se nos han atrasado los planes un poco con la pandemia porque pues era un riesgo irnos y que no nos dejaran meter a gente, ¿no? Si en México vamos a tener dificultades, creo que varias de las empresas han tenido dificultades en meter a gente, a audiencia. Entonces, hemos atrasado, es el mismo plan, pero ya vamos hacia adelante, ahora ya vamos bien.